Daniela pero de Dyson está como va a ayudar ahora vamos a salir corriendo por un rotulador que lo lleve pasado mañana que no me va a pasar nada venga a ver lo de Martina ya está casi me encanta la ayuda de Daniela a mí también tira la vida no ya no la sujete porque se le vaya a partir el brazo hola Twinis bienvenidos a un nuevo vídeo bueno seguimos con la vuelta al colegio material escolar y ahora esta vez toca organizar otro bueno por cierto mira mi hermana Nicola madre mía tío novela pedazo de lista vale y nada no sé ponerla todo esto las etiquetas selecciona lo que es para una lo que es para otra es verdad que tenemos vídeo de materia escolar pero ahora aquí viene digamos ya lo que está de cada una y las cosas nuevas que hemos comprado veis que hemos recogido de la papelería esto para que él y sabe este bote esto porque ahora piden las acuarelas vale y lo piden con bote claro para que le echéme ahí el agüita y esto se lo hago con el pinta así para no dejarlo largo a la mesa que bien no ya más grande no antes no se pedía con bote así está todo modernizado y aquello que estos son de estos de colores cartulinas de colores siempre me ha gustado los los de ahora lo que me hace falta este no azul se quiere llevar en chino daniela compra uno vale daniela hija que va a comer mi niña pero ayuda un poquito hija claro te ahí se va a poner en la cocina claro la cocina a mí la gracia que me hace que quiere estar con nosotros aquí pero ahora seguro que si la llama una amiga nos da de lado y se va con la amiga como quiere estar con nosotros nada más que para tu interés pero comete en la cocina no vaya a enfadar a tu tía bueno mira como lo tenemos todos de verdad y alisabeth yo te digo una cosa con los que yo te digo una cosa hombre raquel no es que de eso es que al fin a ver a tu dices no pero yo no me te digo una cosa pero que es normal que se te haga eso de aquí sí pero déjame ahora se pone allí de aquí no marcha un momento elisabeth te voy a decir una cosa vale yo vale vale que la vida no se ponga ahí pero yo me pongo a atacar de verte a ti como te pone de atacar con la niña entonces es que no más escúchame tú te atacas con la niña y yo me ataco contigo si nos vamos a atacar todas nos vamos a atacar porque me ha cobrado dos lápices bicolor estos no son estos los compré yo en el chino 93 porque yo los tenía pero me lo va a cobrar no me lo va a meter bueno pero si los tiene ahí que matará no vamos a irnos desde luego de paso yo no voy por un lápiz ahora si quiere ver tú pero él sabe si tiene las gafas y puestas con tela que no ves nada mamá yo quiero esta silla para quién es pues para ti mismo si la quieres tú la quieres para tu escritorio ahora después te la llevo te pegaste con él esto no me la arañará el gato no ahora raquel me tengo que poner con el estuche de martina de los tres compartimentos eso a mí te en el estuche todo etiquetado no mira daniela que viene ayuda no vea hija capaña es mi hija yo no puedo verla así a mí me parezco yo no puedo verlo así sin hacer nada a mi madre porque no te acuerdas como la escuela yo no puedo verlo así sin hacer nada a mi madre es deliguado ya mi chica ya perdió el lápiz pues ahora dura ya el lápiz en el colegio están los lápices a 75 centímetros bueno aquí hay que venga que va a ayudar mi nombre de la mano que el queso no huele muy bien y ahora vamos a aplicar todo esto y vamos a meter cera rotuladores y los otros pero eso es tan complicado para que te haga ayuda no es complica no es para rapidez venga ayuda a tu tía venga daniela pero de da y sentar como va a ayudar que va a ir y la que eso que va a aire dios mío otra como su tía otra como su tía han cambiado los de esto no elisa estamos de niza hoy la verdad que no va como huele la abierto me recuerda mi estuche de cuando era pequeña lo que va a sido los redonditos las velas también que redondito se puede si no se tapa el nombre apuntó de redondito veo venga si daniela en todo no se entera que dámelo quieres ayudar o no porque lo que está haciendo por una nerviosa pero no chiquilla tú te ponen al lado de tu tía echa esta sillita para acá pero casi sentado como va a ayudar no hace falta por el albergue de una pegatina no lo pone como sea no como pone por color entonces por lo tengo yo que etiquetar aquí madre mía todo lo que tiene una y otra y todavía hay que forrar los libros también ay me estoy poniendo mala si por menos me has quedado por el papel fácil ya no si todavía no ha comprado los forros no si así están ahí comprado y está después me llamas para mí y tú compras y lo compraría ya por el edin que le va a hacer falta a tu prima mañana porque le va a hacer falta mañana ya para que lo lleven a todo no pero ahora vamos a salir corriendo a por un rosulado que lo lleve pasado mañana que no me va a pasar nada claro si te tuviera que mover tú no iría no yo no me movió y nada yo no me movió que mira la cara que tengo porque quien te ha llevado bueno me ha llevado tu madre pero me ha hecho las cosas y yo también me bajado pero que tú porque me ha llevado tú me ha llevado por si yo encontraba aparcamiento pero aparte me bajado para ayudarte que traigo la mano mira otra vez dale que es que enfoque bien dale dale que enfoque mira he venido ya hace pero enfócate primero bien ahí es que no puedo hacerlo todo aquí tengo todavía la fuerza señalada y venía desde luego daniela que en este rato dos rotuladores veo que no hagan le pasa como cuando le quitamos las trenzas valeria que en dos horas y todos el derecho no ha doblado hombre ya derechito pero que vamos tampoco hace falta yo que sé pero y enseñándomelo para que yo le enseñe a los twinis que no porque se me ha de hecho deja tu tía así cualquiera si lo ha puesto como la torre de italia me ha doblado mira los que tengo guardado verá como tanto bien puestos a ver porque bonito claro te hagan lo bien que no se le despegue ya como de ti te es como una niña pequeña lo que puede hacer apagar la luz de la cocina que te la dejan sentía ayudo y apagó la luz de la cocina y apaga la luz de la cocina que va a ser más económico y más efectivo y que lo que es poniendo de esto porque como más la apuesta de dos más fuente nervioso y tal y se mira lo que ha hecho mi hermana vale elisabeth dice la pérdida está pegado todo esto que no lo puedo despegar yo pues mira que le da la vuelta ahora me da cuenta y es que lo he escrito por detrás vale que he escrito por detrás bueno mira ya tenemos esto vale el que él también tiene puesto el nombre daniela está ayudando mucho que ha puesto aquí también el nombre y ahora está poniendo en los de esto que daniela cómo va claro para que va a gastar eso bueno a esto también que ponérselo daniela bueno y vamos a enseñar cómo han quedado los los rotos y todo eso ahora tenemos que cogerle un estuche de uno que puede ser de que es que le han mandado pero cuando hagamos el el unboxing este bueno porque lo lleve y después que no lo de papel no también pero y valeria la valeria tiene de uno bueno mira así han quedado vale daniela está atenta que voy por el estuche a ayudarme anda porque es que si no yo no puedo te ha ayudado mira vale mira qué chulo otro año lo hemos puesto así vale vertical pero ahora lo hemos puesto en horizontal para que ocupe menos y lo de cera ya lo de cera y venga tierra lo daniela que yo no puedo que no más que compro una tierra nueva porque ya me dirás también por qué por qué es que a ti siempre te pasa lo mismo con las tijeras y saber pero ese es de tus dos mira qué chulo esto lo han mandado yo le he dicho a martina que te den algo no han querido que viene escribiendo segundo escucha ponle la tilde a la y no o sea la tilde el punto yo que no le vamos junto no que chulilla eres tú no bueno seguimos venga a ver lo de martina ya está casi casi toma las carpetas venga esto mirada que la pizarrilla esto vale perfecto toma la libretita esta que habrá todo en la bolsa me encanta la ayuda de daniela no ya no la sujeta porque se le vaya a partir el brazo hay lo que me estoy acordando que tengo una secadora puesta me estoy acordando esto también ya está todo y saber yo lo que digo una cosa otra vez me ha dado la que mentira yo lo que digo una cosa no veas si mandan cosas yo creo que es demasiado porque 10 gomas no sé cuántos lápices tío todo eso no lo ha gastado la niña igual que paquete de toallitas hasta palillos de dientes para que quieren estar se van a juntar con 30 botes de palillos de dientes yo digo yo que no lo entiendo de verdad jabón de manos vamos y después viene la niña para que no veas a la casa estos libros son los de segunda primaria mirad los libros que qué te pasa que no para de pegarme pata no le peguen más pata a tu tía mira mi niña que me veía otro como me pegó una pata le voy a dar con el paquete toda lista me da igual después no me digas me voy a hacer pero si no te he hecho nada pero si por qué me da si no te he hecho nada a tu tía déjala déjala venga vamos seguimos religión mirad los libros mirad los libros callaros ya tía me tenéis harta las dos plástica que voy a estar quieta que pesa mi hija vete para la casa daniela venga otra vez tío pero que yo me mató todo bien venga entonces si lo de martino entonces falla todo no los libros para que ahora tengo que mirar porque y hay que forrarlo y todo no bueno mira vale ya está todo forrado de verdad que os recomendamos los forditos estos que vienen ya sólo para meter los libros hombre también cuesta un poquito trabajo meterlo no creáis que pero es mucho más rápido que los otros así que nada bueno mira daniela y daniela martina que se ha venido a ayudar he tenido que cortar la grabación mi hermana comiendo tenido que cortar la grabación porque he tenido que ayudar a mi hermana más porque daniela se ha costado así que nada vamos a despedir el vídeo no con lo de valeria seguiremos mañana porque ya se nos ha hecho hasta de noche normal hombre de noche de noche son las nueve que quiere venga despide ya que el vídeo de hoy que le deis un pedazo de la eco suscribáis al canal si no estáis suscritos y nos vemos cuando martina en el próximo vídeo adiós adiós y y y y y